Retomar el liderazgo en el fútbol de la subregión del norte es el objetivo del seleccionado que viene representando a Yarumal y que ha dejado grandes satisfacciones para su afición. Así quedó demostrado en el último encuentro con San José de la Montaña, donde Yarumal se impuso tres goles por uno. Acaba de terminar el partido entre la selección de San José y la selección de Yarumal. Obtuvimos un muy buen resultado, ganamos tres por uno. Espero que este equipo continúe con la misma motivación, la misma dedicación, con el mismo sacrificio. También invitamos a todo el municipio de Yarumal para que el próximo domingo nos acompañe en el estadio municipal y apoye esta selección que en verdad se lo merece. Es un grupo de jóvenes que tienen ganas de hacer las cosas bien y de retomar el liderazgo deportivo en la subregión del norte de Antioquia. El profesor Eduardo Ochoa, gerente deportivo del Inderial, manifestó a este medio que, con este triunfo, el seleccionado consolida su participación en la final. La verdad es que es muy gratificante el triunfo que acabamos de obtener en el municipio de San José de la Montaña, donde nuestro municipio, nuestro seleccionado deportivo de fútbol, se impuso ante este municipio de San José un 3 a 1, prácticamente consolidando su clasificación a la final. El sentido de pertenencia, la abnegación y la disciplina son, entre otros, algunas características con las cuales se identifican, situación que los pone como favoritos para ser campeones a nivel departamental. Esto se debe a un trabajo que desde días atrás ya se venía planteando con el director técnico Eduardo Villegas y que los muchachos han acatado la orden de la disciplina, el compromiso, la aptitud, la entrega en los diferentes encuentros que hemos tenido. La exigencia de Eduardo Villegas ha sido fundamental para motivar a este equipo, a lo que se suma la voluntad de los jugadores, quienes cada día se consolidan como el seleccionado más disciplinado en los últimos tiempos.